Blanco, azul y rojo. Uno de los componentes clave de la identidad cultural nacional es, sin lugar a dudas, el vino. Y Chile tiene para todos los gustos y para todos los bolsillos. Aunque el acceso a tanta variedad puede complicar a quien no sabe del tema y desea probar uno de buena calidad. Cuando tú ya empiezas a pensar en que quieres a lo mejor un objeto que tenga una bonita etiqueta, un diseño, en el rango de las reservas, tú ya tienes por 3.500, 5.000 pesos productos que tienen identidad, que reflejan la zona de un lugar. Y si más aún después tú quieres progresar y quieres ir hacia los vinos de autor, donde hay un trabajo muy minucioso por parte de los viticultores y enólogos, que buscan expresar la tipicidad de las distintas zonas de nuestra identidad en Chile, claro, ya por 5.000 a 10.000 entras en una zona donde te vas a regocijar de distintos atributos sensoriales. Diversidad que algunos expertos reconocen que nada facilita la elección, porque en vinos, para bien o para mal, no existe el buen consejo. Lo que pasa es que efectivamente hay gustos, ¿no es cierto? Y en los gustos lo que se puede segmentar son distintos grupos sensoriales, que ciertas características de edad o de sexo, ¿no es cierto? Tienen ciertas preferencias por ciertos vinos, que a otros les pueden parecer que son vinos que no son de lo más agradable. En Chile se producen más de 10 variedades de vino, y es uno de los países con la mejor relación precio-calidad del mundo, aunque existen cepas especialmente recomendadas por los entendidos. La variedad Carmener se ha impuesto como la variedad emblemática, y la percepción de calidad que tiene hoy en día el consumidor chileno de esta variedad, que la redescubrimos hace solo 20 años, es superior incluso a la percepción que hay de variedades que son históricamente las que no han representado, como el Cabernet Sauvignon o el Merlot. Pero, una vez más, el vino no se deja reducir. El propio Carmener es todo un territorio por explorar. Tenemos Carmener que son de la zona norte, del Limarí, tenemos Carmener de la zona central, de la zona más calia, y algunas más de la zona sur, Maule, Curicó, Colchagua, así que diversidad de estilo, algunos más frutosos, algunos más evolucionados, algunos que van a ser muy sedosos, otros que van a acompañar muy bien un asado, así que la variedad se adapta para distintas ocasiones. En definitiva, usted puede experimentar hasta encontrar cuál es el vino que llena su gusto. Edwin Suárez, CNN Chile.